pues bien nuevamente señoras preciosas amadas y amigas mías chicos y caballeros bueno en fin para todo mundo ustedes me han pedido mucho la receta de la cochinita pibil que en otros programas bueno sobre todo hay en todo un show ya la hice con el chino pues hoy aquí les voy a poner los ingredientes del recado blanco recado rojo este lo traje despita está así clave de rico este es un especial para cochinita que compro en el mercado y este es otro que traje igual despita entonces lo que voy a hacer voy a combinar un poco todos lleva pimienta local es muy muy rico ustedes utilizan la pimienta que tengan en su estado esta es canela molida y clavo la preparación es muy muy sencilla y fácil el clavo no es mucho lo que se le pone porque tiene un olor muy penetrante y fuerte pero si es parte fundamental vamos a agarrar cuatro dientecitos de clavo cuatro vainitas o ramitas o como se llamen estas vean las cuatro clavitos de súper olor un buen tanto de canela es por la cantidad que vamos a hacer vamos a hacer una lata pequeña y si es necesario que se marque mucho 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 el sabor la pimienta esa pimienta está increíblemente rica la compra del mercado y esta es mi pimienta local este es un recado muchos en los pueblos le llaman recado blanco o recado de bistec que tiene un sabor increíble vamos a ponerle una bolita así ok lo mismo vamos a hacer con este recado aquí todos estos recados están muy ricos miren la consistencia está grasosito está fresco y huele espectacular pues como podrán ver tiene suficiente recado rojo todo esto recado de bistec clavo pimienta y canela la sacrosanta sal vamos a ponerle generosamente sal esta es la famosa naranja agria de yucatán con el cual vamos a licuar en este momento todo esto y procedemos a colarlo porque lo vamos a colar por los claritos de olor por los trocitos sería muy desagradable que agarren un sabroso y delicioso hay se me salgo a la boca y rico trozo de cochinita y tengo un pedazo de clavo y lo más que eso sería muy desagradable entonces lo licuamos y lo colamos listo lo vertimos pues algo rápido y sencillo chicos vamos a forrar nuestra lata qué lata de esta lata hoy sí queridísimos amigos de gas imperial no los voy a ocupar pero hoy por hoy el mejor gas que llega a mi casa y espero que muchos hogares de ustedes también tienen que forrar muy bien el fondo de esto muy muy bien importe que le pongan doble triple hoja no pasa nada al contrario es mejor y mucho más sabor así no va no queda directo la carne al fondo y no se pega absolutamente nada bien yo tengo algo llamémosle semi secreto secretito un tip mío el cual yo le voy a poner sus ramas de pasote a mi cochinita lo pongo una parte en el fondo de la lata y otro arriba eso se va a desbaratar por completo y lo único que da es mucho más sabor ahorita vamos a comenzar a acomodar todo en la lata enjuagamos previamente muy bien la carne este es de suña como pueden ver son dos hermosas y deliciosas de suña y alineadas y limpiecitas las vamos a pasar aquí en el recado rojo de preferencia pongan todo lo que sea hueso de primero en el fondo para que se cueza mucho mejor pues recuerden que mi toque personal es el epazote yo amo el epazote se lo pongo a muchas cosas y siempre le pongo mucho no crean que le cambia el sabor por el contrario queda mucho más rico esto ya está colado donde pasamos toda esta carne lo vamos a echar todo aquí incluso vamos a tener que echarle más agua no pasa nada el color ya lo tiene miren queda absolutamente nada y vamos a echar aproximadamente creo que como un litro y medio de agua para que se cocine su caldito en su jugo y no se seque tanto recuerde que va a estar toda la noche esto en el horno de leña y lo vamos a tapar divinamente con suficiente hoja cuando yo ve yo mañana haga así es porque ya va a salir si no las vamos a comer pues bien aquí me encuentro en la panadería de la lupita y pues ya trajimos la lata de cochinita me está informando el señor a qué hora se entra la lata de cochinita ahorita ahorita entra y sale a las 7 de la mañana vengo porque cuando sale tirpiendo no la puedes ni agarrar y obviamente pues me llevo francés de aquí el francés de aquí es de leña señores cuando gusten miren el francés la calidad miren el tamaño del señor francés francés 100% artesanal este francés con su guanito ya no lo consiguen en cualquier lado panadería de la lupita estamos ubicados en la calle estamos en la colonia chuminópolis calle 17 por 20 número 99 en la mera esquina no se van a perder y se los bueno y el pan dulce ni se diga así que chicos ampliamente recomendada la panadería de lupita que hecho monópolis ya lo saben y les pueden hornear y a un precio muy módico que no lo van a creer así que chicos señoras ya saben mamá geni siempre con ustedes lo que me piden querían cochinita ahí está la cochinita mañana la van a ver ahí vienen los tibes la próxima semana gracias pues viene que don alberto está llevando la lata ya al hoyo al horno ese tradicional listo ya está entrando mi lata esa famosa cochinita que ustedes quieren ver cómo se hace pues ya tienen todos los ingredientes paso a paso listo ya entro al horno pues estoy aquí con doña lupita la dueña de la panadería tiene me está diciendo cuántos años tiene de estar aquí noventa no increíble no aparenta ni siquiera tener esa edad aquí nació entonces dios me la bendiga a mis hijos aquí nació ella aquí crece a sus hijos es una digna representante de las mujeres yucatecas trabajadoras y hoy por hoy sentadita checando su negocio la panadería la lupita panadería la lupita para mí no me puede faltar eso mi chile en polvo seco es de habanero y peca rico tengo una marcha del mercado luego les voy a decir dónde es y pues este es lo clásico nuestro caldito de habanero nuestros pedacitos de habanero que espero no me vaya a regañar el chile y si me regañan por mis modos el chile es que vale la pena así que vamos a darle un bocadito y lo aprovecho no porque yo lo haya hecho pero que rico está que siente el sabor a la leña vale la pena recuerden seguirme en mi canal de youtube en facebook en instagram estoy para servirles chicos yo les bendiga estamos en contacto para la próxima receta besos gracias les quiero bye yo tengo que decirles algo y aclararlo muchas señoras me van a entender las chicas que pretenden cocinar y hacer todo esto para mí es muy importante cocinar sobre todo cuando soy en mi casa lo hago de la manera más cómoda ahora me van a ver sin maquillaje muchas veces espero puedan entender y respetar esa parte en mí porque pues es mi comodidad estoy en mi casa y lo que yo quiero es cocinar no ocuparme de mi persona en este momento lo que disfruto es lo que cocino para ustedes